La más reciente entrega literaria del escritor, periodista y activista Paco Ignacio Taipo II es un ecléctico libro reversible editado por Planeta, que en realidad son dos obras cada una más interesante que la otra. Son dos libros absolutamente diferentes, que el lector se prepare para leer dos libros absolutamente diferentes. Una novela histórica de aventuras, política y un libro de memorias de la historia misteriosa por la cual mi padre encuentra en el ciclismo profesional una ruta de libertad. Por un lado, la libertad, la bicicleta, que devela una etapa para muchos desconocida del quehacer profesional del padre del escritor como cronista de ciclismo profesional. Mi padre tenía 30 años, era periodista en la España franquista, vivía bajo un régimen de censura y todo esto se cuenta desde su perspectiva, y la mía, la del niño que yo era entonces, y encuentra su fuga hacia la libertad en volverse cronista deportivo. La guay es medio loco porque no sabía nada de deportes, nunca había sido periodista deportivo, no sabía montar en bicicleta, entonces fue una aventura muy aventura. Y lo descubre, descubre un espacio de libertad y de poder hacer un periodismo mucho más libre, aunque siempre bajo la amenaza y la presencia de un régimen muy autoritario y muy represivo, y durante cuatro años de su vida, van recorriendo carreteras, cubriendo vueltas ciclistas de 20 días, hasta la meta final que es llegar al Tour de Francia. Era un hombre que se tiraba al agua sin saber nadar, lo cual siempre admiré profundamente, que profesionalmente no admitía en el mundo de la palabra escrita o en el mundo de la palabra escrita televisada, no admitía límites, estaba dispuesto a cualquier aventura. Y literalmente por el otro lado está El olor de las magnolias, una novela corta que comenzó hace 20 años. Es la historia de unos campesinos, El olor de las magnolias, que llegan a Veracruz en 1900, convocados por Porfirio Díaz para poblar comunidades campesinas europeas en zonas conflictivas indígenas. Y entonces con esa historia inventé lo que pasa en esos años y lo conté desde tres puntos de vista. El del adolescente que llega en esta expedición, su regreso a Italia 80 años después, perseguido por culpas que no alcanzamos a entender cuáles son, y las mujeres en los balcones de Nápoles que van contando y completando la historia. Las magnolias las releí y creo que es de lo mejor que he escrito como escritor en literatura. Y la bicicleta es un reportaje muy emotivo que me devolvió a mi padre durante los meses que lo estuve escribiendo. Finalmente, el escritor adelantó que ya tiene muchos proyectos iniciados, por lo que pronto sabremos de nuevas historias que aún tiene por contar. Hay otra historia de familia que quiero contar. La historia de mi tío abuelo y mi abuelo cuando fueron periodistas. ¿Cómo se llamaba él? Ignacio Lavilla, Benito Tayo, que es una historia apasionante, con un periódico fascinante que se llamaba Avance. Algún día escribiré esa otra historia. Necesito vivir 100 años para terminarlo. Ya hice un pacto con el diablo y con mis lectores para que me empujen la silla de ruedas. Con información de Juan Carlos Castellanos y Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.